Un 80% es lo que se lleva de alcance en la cobertura de vacunación contra influencia en los grupos vulnerables, que son niños, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica en Oblareo, Tamaulipas. Ante esto, piden a la ciudadanía el acudir a vacunar contra la influencia de estos grupos, ya que por la temporada de invierno se incrementan las enfermedades respiratorias. Los niños de seis meses a cinco años que estamos haciendo la aplicación del biológico y los refuerzos de completar esquemas de vacunación, y tenemos el otro grupo de pacientes embarazadas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión. En ambos llevamos casi el 80% de cobertura en vacunación de influenza. Los ciudadanos aseguran que es importante el vacunarse contra la influenza para estar más protegidos. Pues es muy bueno y más para la población, pues más desprotegida, y es bueno porque ahorita estas temperaturas, estos cambios, pues si hace falta que la gente acuda. Que pues han aumentado bastantito los casos, hay que estar vacunados en contra de la influencia para evitar que se propague más el COVID. Además las autoridades de salud están vacunados también a otros grupos vulnerables, ya que es importante cubrir la meta de inmunización. Ahora, también estamos vacunando a las personas que no cuenten con alguna enfermedad concomitante o que no sean menores de esa edad. Podemos aplicar el biológico al estudiante primario, al de secundaria, a los adolescentes y las personas mayores que no tengan algún padecimiento de este tipo. Cabe mencionar que en la temporada de invierno aumentan las enfermedades respiratorias en un 30%. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdil Pérez Ibarra.